¿Qué es el premio Blanca Podestá? El premio Blanca Podestá es en honor, en nombre, a los Podestá, que son una familia tradicional circense que ha visto una historia en lo que es la actuación en Argentina y premia a la trayectoria y la permanencia de algún artista. A nivel nacional, en estos momentos, compartiendo la premiación, porque no es nominación con Ofelia, están, por ejemplo, en estos momentos, Carolina Papaleo y Mario Pazic. Y de misiones, se turnan por las provincias para elegir cada año si se otorga una provincia diferente. Y este año tocó misiones y nosotros con la comisión directiva decidimos otorárselo a Ofelia Siempre. Perfecto. Y tengo una consulta, ¿cómo funciona la nominación de los actores? Digamos, ¿eligen uno por provincia? ¿Quién los elige? ¿Quién los promueve? En realidad hubo unos cuantos nombres dando vueltas. Se eligen por la comisión directiva, lo eligen por la comisión directiva de misiones de la Asociación Argentina de Actores. Hubo muchos nombres, porque por suerte tenemos un gran serbo cultural en la provincia, tenemos actores buenísimos. Lo sí curioso que te quiero comentar es que salieron muchos nombres de lo teatral. A pesar de que nosotros tenemos un Instituto de Medio Audiovisuales que está profesionalizando la actuación, todavía no hay figuras dentro de ese visual, no hay figuras de cine ni de televisión, sino sigue siendo el teatro lo más representativo de misiones. Y dentro de eso había muchos, muchos actores y muchas actrices nominados. Y por una cuestión que se fue analizando entre la comisión directiva y sondidos a los afiliados, terminó siendo Ofelia la que ganó el premio. ¿Y qué significa para vos, Ofelia, haber sido Ofelia? Ofelia es para mí, por eso pasó también con todas las que integramos en la comisión directiva. Primero de todo, una gran compañera. Mi compañera ha trabajado con cada uno de los integrantes de la comisión, en la cual fue extraordinario hablar entre nosotros y darnos cuenta en diferentes papeles. Para algunos fue coaching, para otros fue profesores, para mí fue colega y compañera y ejemplo. Y entonces te das cuenta de la permanencia que puede tener una persona y cuántas vidas puede tocar con lo que es el arte. Fue una de las razones que no decidió también elegirla de ella. Y para mí significa todo eso. Aparte de, lo voy a decir que parezco una como una gran amiga y una gran persona. ¿Vos también sos actriz aparte de...? Yo me dedico a la actuación, vivo de la actuación, en misiones, lo cual suena bastante utópico y extraño. Eso, actúo. Pero sí se puede y hay unos cuantos como yo, no somos tan perro verde como parece, pero sí. Y en ese sentido, ¿en qué se basa la elección, digamos? Como si es la trayectoria, no es que una actuación específica del último año. Claro, la trayectoria es muy importante, o sea, la cantidad de tiempo que estuviste haciendo esta actividad. Y también es importante la permanencia dentro de la actividad y sería lo actual de tu actividad. Si vos traes una trayectoria, por ejemplo, sos una persona que trabajó muchos años, pero ya no estás en este momento trabajando, te pueden premiar por la trayectoria. En este caso, nosotros también evaluamos el efecto que tiene todavía la permanencia de Ofelia dentro de la actividad y que tiene uno de los festivales que mejor funciona en la provincia, que es el festival de la Tarsicense, que lo viene manteniendo de manera independiente y autogestiva hace mucho tiempo, lo cual también influyó a la hora de pensar a quién otorgar el premio. Y vos, ¿cómo definirías en el sentido de la actuación a Ofelia? Multifacética. Porque Ofelia no solamente es actriz, es también cantante, es directora, es creadora, además que tiene una faceta de artista plástica que yo comparto también la afinidad con ella en eso y no se cansa, no para, nunca deja de crear ni de hacer cosas constantes. De que yo la conozco, creo que físicamente no mutó tanto, pero la he visto encarar diferentes maneras de hacer lo mismo, el arte o de vivir lo que ella, de vivir siempre de esa misma consonancia con lo artístico. Y eso para mí es extraordinario. Y es un evento sin precedentes el hecho de que es la primera persona... En realidad es la segunda premia de Misiones, es algo que me alegra mucho porque tiene una connotación casi feminista, diría yo, de que son dos mujeres las que fueron premia de Misiones, la primera es Raquel Velázquez, una teatrista del interior que tiene una gran tradición como formadora de teatro en el interior, en Montecarro y en las zonas aledañas. Y la segunda es Ofelia. Y lo que también me parece muy importante recalcar es que este año coincide con los 100 años del gremio de actores. Somos el gremio más antiguo de la Argentina, el más cambiante, el más multifacético, el más de todo. Y este año cumplimos 100 años, así que la fiesta va a ser una sin precedentes, se hace en un Palacio Divino, Palacio San Miguel, donde van a haber muchas figuras nacionales de trayectoria nacional e internacional. Y por eso me parece también recalcarnos la importancia de que esté Ofelia entre todas esas figuras. Quisiera decirle una cosita, que la gente tiende a pensar que los actores de su provincia o de su lugar de provincia no son tan importantes como los nacionales. Y yo tengo la teoría que eso se debe a que lo ven por la calle y son cotidianas. Y eso nos desmerece su calidad artística. Claro, eso totalmente de acuerdo. Y como decías, le da una relevancia al hecho de que sean los 100 años. Porque si bien todos los años son importantes, pero este tiene algo... Sí, son 100 años y es el centenario extraordinario, porque nuestra profesión es muy inestable. El actor no tiene siempre trabajo constantemente. Es difícil que un actor tenga mucha permanencia, a menos que tenga una cantidad de fama o de trayectoria y que rinda lo comercial. Son muchos factores los que se tienen en cuenta, más allá de la capacidad, el talento o lo artístico. Son muchas cosas que juegan. Pero uno puede permanecer en otra profesión, si tiene ganas, si tiene el fuego sagrado, como decimos los teatristas. Y el gremio hace lo mismo. Es decir, que el sindicato de actores haya prevalecido 100 años dirigiendo esta actividad y fiscalizando esta actividad es maravilloso. Nosotros tenemos, por ejemplo, todavía la ley del actor, que es nuevita, que todavía se está discutiendo y tratando de arreglar algunas cosas. Pero también fue un logro del gremio dentro de estos 100 años. Es difícil encontrar en el mundo una legislación que compita con lo nuestro en cuanto al derecho de los actores. Y lo que decías antes, uno ve tan lejos esto de, más que nada, cuando estamos en las provincias del interior, el hecho de llegar a vivir de la actuación como una profesión, como cualquier otra. Estamos acá y lo vemos tan lejos. Hay que llegar a Buenos Aires y es el pensamiento que tenemos nosotros, digamos. Claro, ese es el mito del que triunfa afuera y vuelve a su tierra. Sí, para mí es un mito. En realidad yo creo que siempre, como todas las profesiones, sobre todo las artísticas, hay que hacer la lucha a su tierra. No está mal que uno vaya, triunfe y vuelva y comparte conocimiento, por ejemplo. Lo que tenemos ahora en Misiones que es ventajoso es la formación del Instituto de Medios Audiovisuales, el IAVIM. Lo que hace el IAVIM, aparte de aportar y traer muchas películas afirmadas en la tierra colorada, en Misiones, es que nos ayuda también a que haya mayor cantidad de trabajadores dentro de lo que es la actuación de audiovisual, que es la que está creciendo a paso agigantado. Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Teatro y ahora con la conformación del IPTI, que es el Instituto Provincial de Teatro Independiente, que se acaba de formar hace unos días, somos un hito en la nación. El primer instituto de teatro independiente es Misionero, que todavía no entró en funcionamiento, también apoya a lo que es el arte de la actuación. Entonces cada vez es más fácil profesionalizar. Ni hablar de que acá funciona la Tecnicatura Superior de Actuación, la TSEA, que hace que uno pueda estudiar la carrera de actuación como carrera universitaria. Exactamente, como una carrera. Una terciaria, sí, sí. Y el actor trabaja toda la vida, el actriz, el actor, toda la vida. Porque lo que tiene bueno que, a diferencia de otras disciplinas, es que podés actuar toda la vida. Yo tengo la teoría que cuanto más grande sos, más interesante el papel será, porque yo estoy cumpliendo años, entonces digo, claro, mi próximo papel será. Pero cuanto más años, tenés más experiencia, más trabajaje, más técnica, lo que no hay que hacer es dejar siempre de reflexionarte. Y se puede vivir la atención, tanto en la provincia como... Tenés puesta en tanta suerte acá como en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Y como delegados, ¿tendrías algún consejo, algún mensaje para la persona que está diciendo hay alguna especie de apoyo o de contacto que uno diga, bueno, voy a este lugar? Se puede acercar al gremio, el gremio está haciendo en San Luis 1574, tiene horario de verano, ahora estamos atendiendo de 11 a 14 horas, porque nosotros trabajamos ad honorem, que te voy a hacer bien claro, los delegados de actores no percibimos un horario, lo hacemos porque queremos, porque nos interesa, porque nos parece que es necesario. Y además traemos cursos... Siempre hay gente de la profesión a la cabeza. Traemos cursos de profesionamiento, y le decimos sí, que cada uno cuando empieza este camino se acerca el gremio y se informe, sobre todo los que van a actuar... El teatro acá es más cercano, nos conocemos bastante los teatreros, los teatristos teatreros nos conocemos, hay una comunicación más fluida. En el medio audiovisual la gente puede venir en un proceso de coproducciones, internacionales, nacionales, entonces es más amplio, y es más difícil encontrar locaciones y controlar eso en cuanto a lo que es la actividad de los actores. Pero si van a actuar, acerquen el gremio, infórmese cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Totalmente. Los actores tenemos derechos, muchos por suerte, pero también tenemos deberes. Como todas profesiones. Ahora pasamos a Ofelia. ¿Qué sentís con este premio ya, no es nominación, ya es premio? Bueno, para mí es un honor, un honor y estoy feliz y me encanta, y lo estoy disfrutando mucho. Yo quiero agradecer mucho a Vero, a la Asociación Argentina de Actores también. La verdad que bien, orgullosa y estoy muy contenta también por el reconocimiento de mis pares y compañeros artistas en general que me demostraron tanto cariño y afecto por esto del premio. Me parece que hay mucha gente con trayectoria y que ojalá hubiésemos sido muchos más. Pero bueno, lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Y alguna vez soñaste cuando arrancaste de chica? ¿Dijiste, mirá, si algún día me premian con el premio? No, la verdad que no, nunca. Mi nieto que está cantando, si se filtra. Otro artista. Otro artista. No, no, la verdad que no. Pero sí el reconocimiento de la gente, de mis compañeros, de una amiga y también artista, de alumnos, padres de alumnos, ex-alumnos, alumnos actuales. Eso ya es, aunque se acerquen, algunos que ya son grandes y se acuerden, eso ya es un gran reconocimiento. Pero bueno, este premio es así como la frutilla. También es un mimo para toda la cantidad del tiempo. Yo estaba muy tranquila, estaba bastante siempre activa, ¿no? Yo soy una artista independiente y vivo del arte. Y se puede. Pero bueno, este premio fue así como que me activó mucho más. Así que estoy haciendo más cosas que nunca. Claro, te vuelve a despertar de alguna manera. Por supuesto, sí, sí. Y una curiosidad de mi parte. ¿Cuál fue el momento que vos dijiste, me voy a dedicar al arte? Bueno, era muy chica, tenía seis años. Cuando decidí arrancarme en un taller que se llamaba Declamación, donde hacía varias disciplinas artísticas, teatro, poesía, cantábamos, pintábamos. Yo tenía seis años. Y paralelamente iba hacia danza, iba al coro, estuve en la escuela de música mucho tiempo. Y bueno, nada, era eso. Supiste casi que de toda la vida. Sí, sí, de toda la vida. Y también, ¿tendrías algún mensaje vos, como en este momento del lado de actriz, para la persona que le gustaría dedicarse a estar en un futuro, que también cree que capaz no se puede vivir de eso, que es muy difícil? Sí, que lo hagan, si es el deseo fuerte, hay que hacerlo y se puede vivir del arte totalmente. Como todas las cosas y en este momento, bueno, está costando un poco, pero bueno, el arte es lo que te sana, te cura, te une a las personas. Así que, no, me parece que sí, que se puede vivir y adelante con los faroles.